El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue batallando con las consecuencias de la pandemia del COVID-19, esta crisis sanitaria que ha ubicado a esta potencia de Norteamérica, en primer lugar en casos de personas contagiadas y fallecidas a nivel global. Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio una noticia verdaderamente sorprendente, no solo para los mexicanos, sino para el planeta. Presenta dos ventiladores que van a ayudar a mejorar la atención en esta pandemia en territorio mexicano. Una noticia que genera desde luego un logro científico que debe de ser reconocido por la Cuarta Transformación. Y lo que sí llama de verdad mucho, mucho la atención es que es el presidente ruso Vladimir Putin quien está dando mayor apoyo en esta situación a América Latina, cuando se supone que debiera de ser Estados Unidos, pero este país está batallando con sus propios retos. Así que ya hay países que van a accesar a este medicamento ruso para contener la epidemia COVID-19 en Latinoamérica. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle a la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano muchas gracias por tu apoyo, por tu solidaridad, porque cuando tú compartes llegamos a más personas. Esta noticia de verdad que ha llamado mucho la atención, sobre todo en el contexto de que Estados Unidos, que es una de las potencias a nivel global y pretende mantener su hegemonía en esta batalla, no solo ideológica, política, comercial con China, el gigante asiático, sino también ya en este terreno de enfrentar la pandemia del COVID-19, pues se encuentra este país norteamericano prácticamente frenado, atorado en las consecuencias que ha traído esta pandemia del COVID-19. Ocupa el primer lugar a nivel global en personas contagiadas y personas fallecidas, con un presidente, Donald Trump, que pretende la reelección, pero que las consecuencias de esta epidemia, más el tema de lo económico, lo tienen bastante distraído. No ha podido con esta enfermedad en su propio territorio, mucho menos el que pueda ser un país de ayuda, ya no al mundo, sino a Latinoamérica. Y es aquí donde el presidente ruso, Vladimir Putin, le está ganando terreno. Rusia, pues ha creado este fármaco que está permitiendo, desde luego, contener la enfermedad del COVID-19. Avifavir, este medicamento que ya ha sido incluso solicitado por varios países de América Latina, México, Colombia, Perú y Brasil, entre los países, las naciones que compran el fármaco ruso contra el COVID-19, Avifavir. Kirill Mitryev, quien es el director del Fondo de Inversión Directa de Rusia, que participó en el desarrollo del medicamento, señaló que son ya más de 50 estados, 50 naciones, que enviaron una solicitud de compra. Este es el famoso medicamento, es la presentación, desde luego, rusa, que ha lanzado a nivel mundial. Numerosos países, entre ellos México, Brasil, Colombia, Perú, algunos de Centroamérica, incluso han comprado el medicamento ruso contra esta enfermedad denominada Avifavir. Así lo está dando a conocer el Fondo de Inversión Directa de Rusia. En un artículo para Newsweek, publicado este 14 de julio, escribió que la producción de Avifavir ya fue aumentada para satisfacer tanto la demanda local como internacional. Avifavir ya ha sido comprado no solo por los vecinos de Rusia, se refieran a Bielorrusia y Kazajistán, sino también por otros países como Colombia, Brasil, México y Perú, que son de América Latina, pero otras naciones como Bulgaria, Arabia Saudita y muchos más, alrededor de 50 países, son los que han enviado solicitudes de compra. A finales de mayo, el Avifavir recibió un certificado de registro del Ministerio de Salud de Rusia y se convirtió en el primer medicamento contra el COVID-19 en el mundo que contiene el ingrediente activo Favipiravir. El 13 de junio, el fármaco se incluyó en la lista oficial de pautas para la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 en el país. El medicamento demostró una alta eficiencia durante la primera etapa de pruebas en los primeros cuatro días de tratamiento. El 65% de los pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al COVID-19 y para el décimo día, el porcentaje de pacientes que dieron negativo aumentó al 90%. Este es el famoso y exitoso fármaco ruso contra el COVID-19. Y en este escenario es que también en México se da a conocer esta noticia bastante importante, un logro científico. El gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador presenta el Ejecatl, Cuarta T y Gatsy, los ventiladores médicos 100% mexicanos. María Elena Álvarez Buya, titular del CONACYD, explicó que el desarrollo de los proyectos fue en cinco meses, cuando en condiciones normales podría tardar entre tres y cinco años. Es interesante de verdad esta información. Ahí en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador dio a conocer este importante logro científico. Así que la titular del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez, presentó los dos nuevos ventiladores médicos hechos 100% en México. Estos dos llevan por nombre Ejecatl, Cuarta T y Gatsy. Eketl significa Dios del Viento en Agual, mientras que Gatsy significa Suspiro en Otomí. Esto fue lo que dijo inicialmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y luego vamos a escuchar a María Elena Álvarez, titular del CONACYD. Esto dijo López Obrador. Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México, el que ya se logró producir un ventilador ventilador con tecnología mexicana, un ventilador hecho en México, lo cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico, fundamental. No teníamos estos equipos. Gracias a la solidaridad internacional se pudieron conseguir en los momentos más difíciles. Y ya se tiene un equipo de estas características, hecho en México, un trabajo de los investigadores, de los científicos del CONACYD, en colaboración con otros investigadores del país y también de empresas nacionales y de empresas extranjeras que están ayudando, que se están sumando, que han hecho posible que se tenga ya este equipo para que no falte en los hospitales. En este sentido, la titular del CONACYD, María Elena Álvarez, fue quien explicó y esto generó mucha expectativa, mucho entusiasmo en el pueblo mexicano, porque es una noticia que sorprendió al mundo. El Estado México está generando, pues, nueva expectativa tecnológica, innovación, independencia tecnológica a nivel global. Escuchemos qué fue lo que dijo la titular del CONACYD. Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano, con una patente, la primera en este tipo de equipo de patente estatal, el Ejecatl 4T, la que sigue, el otro en colaboración con una empresa, Didetec Gatsy, también un equipo de alta especialidad, la que sigue. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad, si me pasan la siguiente, por favor, de sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza. Uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón, basado en el uso de una bolsa AMBU, físicamente muy similar a un pulmón. El otro es un ventilador, ambos son invasivos, ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases. La que sigue, por favor. Estos son los costos de inversión, como ustedes verán, con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar mil ventiladores, que son los que se van a, se están ya fabricando masivamente, son 500 y 500 de cada uno de ellos, hubiera costado mucho más el adquirirlos en el extranjero, inclusive en alguna de las empresas nacionales. La que sigue, por favor. Y esta es la secuencia de maduración tecnológica. Lo más sobresaliente de esto es que logramos en cinco meses lo que generalmente dura o tarda entre tres y cinco años para desarrollarse. La que sigue. En resumidas cuentas, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México, de la cuarta transformación a los retos. En particular, estamos viendo el nacimiento de una empresa nacional, de una industria nacional para salvar vidas. Y una de las polémicas que se desató en las últimas horas fue la visita que hizo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a un restaurante, El Cardenal, con su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Muriel. De hecho, puedes encontrar en este mismo canal los detalles de esto que se está informando. Sus adversarios políticos lo criticaron duramente por la forma en cómo está actuando en esta llamada no la normalidad. Y creen, desde su óptica, que se pone en riesgo la salud de los mexicanos. Pero la realidad es esta. El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó cómo está el panorama del COVID-19 en México. Escuchemos. Veamos entonces lo que está ocurriendo a nivel del país. En esta gráfica sintetizamos la información numérica y, sobre todo, de manera visual, usted puede ver la tendencia que tiene la epidemia. Estimamos que se han registrado 341 mil 149 casos. Hemos explicado que los casos estimados es la suma de aquellas personas enfermas en quienes ya se ha demostrado la infección por el virus que causa COVID, más la mitad de las personas que están esperando el resultado de la prueba. ¿Por qué decimos la mitad? Porque semanalmente y para cada estado estimamos qué porcentaje de personas que tienen los síntomas COVID y se les hace la prueba van a resultar positivos. Y son aproximadamente la mitad, con variaciones entre los distintos estados. Desafortunadamente han fallecido 37 mil 409 personas, que es en su mayoría personas que han fallecido directamente por las consecuencias del daño que este virus produce y las complicaciones derivadas. Ocho de cada diez personas se recuperan espontáneamente, pero dos de cada diez pueden presentar una enfermedad importante, una enfermedad suficientemente grave como para amenazar que tengan un desenlace fatal. Y de estas personas son en su mayoría mayores de 60 años de vida, tienen enfermedades crónicas y por eso insistimos, hay que apresurarse a acudir a los hospitales si se tienen estas situaciones. Vean ustedes finalmente en la gráfica, la curva verde, la línea verde representa la tendencia semanal de la epidemia y podemos ver que desde la semana 25, en este momento estamos en la semana 29, es decir, en los últimos 15 días, habiendo quitado las primeras semanas del mes de julio, todo junio tuvimos ya esa fase de estabilización. Así está el panorama en México en cuanto a esta pandemia del COVID-19 y este logro científico que anuncia el gobierno de la Cuarta Transformación de López Obrador. Ojalá nos des tu punto de vista, nos des tu opinión, es muy importante, recuerda darle manita arriba para que podamos llegar a más personas. Hasta la próxima.